Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de CAF en la COP28 desde Dubai. Y hoy nos acompaña Federico Pellegrino, joven activista ambiental a quien tenemos aquí el gusto de tener en el pabellón de América Latina y el Caribe en la COP. Fede, gracias por estar con nosotros aquí. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y por estar presente siempre para la juventud latinoamericana. Quiero preguntarte, ¿qué has visto hasta ahora que te haya llamado la atención? Como joven, pues tú puedes decir, bueno, puedo tener muchas visiones, pero hay seguro algo que más te llama de lo que ha pasado en la COP. Bueno, creo que a todos nos sorprendió que el primer día se haya logrado avanzar con el tema de pérdidas y daños. Es un buen comienzo, un buen pie derecho, que por lo que estuvimos hablando a los negociadores les genera un buen clima de época, un buen humor social, por así decirlo, en las negociaciones. Esperamos que eso pueda haberse traducido en más avances, que tengamos la palabra face out en la declaración final. Es un país polémico, o algunos lo plantean así, pero por ahí justamente eso, el hecho de que sea un país petrolero, el hecho de que están los negocios, el lobby petrolero tan presente, no en un nivel malo, ¿no? Puede generar que tengamos una conversación más sincera, que los gobiernos también se sinceren, porque los gobiernos muchas veces vienen acá a decir una cosa y después vuelven y hacen otra. Entonces por ahí con todos los actores sobre la mesa se puede aprofundizar todavía más la agenda del cambio climático. Quiero que me ayudes a explicar algo que se suele leer en redes sociales, en comentarios del público en general, no de los conocedores del mundo del cambio climático y de las conversaciones sobre medio ambiente en general. Y es, ¿por qué se van a Dubái? ¿Por qué se van a un país petrolero? ¿Por qué hay tantos países, tantos aviones, tanta infraestructura y movimiento para tener conversaciones sobre el clima? ¿Cómo le explicarías tú al público en general, a esta gran audiencia de redes sociales, cuál es la importancia de una COP, independientemente de que sea en Emiratos Árabes Unidos? ¿Por qué es el mundial del clima? Es donde todo el ecosistema del cambio climático, todas las personas que estamos trabajando, o todas las empresas, todos los organismos internacionales que tienen relación con el cambio climático, se juntan una vez al año. Y uno podría decir, bueno, pero lo hacéis virtual. Vayamos a lo concreto. Cuando estuvo la pandemia, cuando teníamos que ir a la facultad, cuando teníamos que ir al trabajo, ¿era lo mismo que ir a presencial? ¿Es lo mismo hacer un espacio de networking, conocer gente a nivel virtual que a nivel presencial? No, no es lo mismo. Y un espacio fundamental, por lo menos, digo, desde la juventud latinoamericana, ¿por qué venimos a estos eventos? Porque acá de repente te podés también encontrar con grandes financiadores que le cambian la realidad a la gente en nuestra región. Digo, nosotros somos, de alguna manera, tenemos la pretensión de ser un puente entre los flujos financieros internacionales, que tienen un lenguaje burocrático, que tienen un lenguaje que es distinto a los trabajos en comunidad. Bueno, llevar ese flujo a impacto real en el territorio. Bueno, para eso tenés que venir presencial. No alcanza con mandar un mail o mandar coso. Y acá se dan muchas cosas presenciales que, bueno, gira en torno a la COP. Porque la COP, si bien es una estancia formal de negociación en donde se encuentran las partes, también hay todo un evento paralelo en donde la sociedad civil, los privados, los actores públicos, se juntan a debatir y hablar sobre cómo estamos viviendo la situación de cambio climático y qué tenemos que hacer y pensar proyectos. Ahora, como joven latinoamericano y estando en una red de jóvenes latinoamericanos por el clima, ¿cuáles son sus principales demandas hacia los países, sobre todo, que han venido causando la mayor cantidad, en este caso, de emisiones que hoy nos tienen en la situación que nos encontramos como planeta? Bueno, creo que lo que nos caracteriza por América Latina, que es una región que ha contribuido muy poco al cambio climático, pero que va a sufrir muchísimo las consecuencias, es que se activen mejor, con mayor cantidad y mayor calidad, los flujos financieros. Es decir, que bajen recursos para que nuestra región, y África y el sur de Asia también, se puedan adaptar a las consecuencias del cambio climático. Que ya es una realidad, que ya le va a empeorar la vida a nuestra gente. Entonces, es una cuestión de derechos humanos, no es que estamos hablando de salvar a las ballenas o el cambio climático, que también tenemos que hacerlo, pero estamos diciendo, che, si nuestra región no está en la mesa, si nuestra región no está debatiendo, bueno, nuestra gente la va a pasar muy mal. Después también, por supuesto, con lo que tiene que ver con pérdidas de años. Es decir, bueno, tenemos una atmósfera compartida. Los países desarrollados fueron quienes más emitieron los gases de efecto invernadero, quienes tienen la responsabilidad de lo que vaya a pasar con nuestra gente. ¿Quién va a pagar los platos rotos? ¿Quién va a pagar cuando se inunde una ciudad de nuestra región? ¿Quién va a pagar cuando la gente o muera, o pierda su casa, o pierda sus cultivos? Porque esa plata va a ser plata que ya no va a tener la persona. Bueno, ¿quién la va a poner? ¿La va a poner la gente que viene sufriendo, o los países que causaron esto? Todavía vemos que la mayoría de las y los tomadores de decisiones a nivel político en los países son de edades, digamos, de media para arriba. Cada vez hay más jóvenes en la política y en el activismo, pero todavía sigue siendo un mundo de no jóvenes en las decisiones finales, por decirlo así. Sin embargo, los jóvenes son quienes más van a sufrir las consecuencias de las decisiones que se están tomando hoy y los que están por venir, sin duda alguna. ¿Qué les dices tú a estas generaciones que quizás no van a estar presentes cuando sentamos las primeras grandes olas? Porque ya hemos visto los primeros efectos fuertes del anunciado cambio climático en estos años, sobre todo este año ha sido el más caliente en la historia del planeta Tierra. ¿Pero qué le dices tú a las personas que están legislando, que están gobernando para las futuras generaciones que tienen que hacer hoy? Primero que no los odiamos, que no tienen la culpa de todo. Nosotros, primero de nada, tenemos el carácter sistémico y que mucha gente que hoy está tomando decisiones que hay gente grande nació en un mundo también terrible, que tenía muchas desigualdades, que tenía también los mismos problemas y, por así decirlo, entraron a la lógica del sistema que le proponía en ese momento y que, bueno, hoy es momento de pensar nuevas lógicas, de repensar cómo pensamos el mundo, de repensar cómo pensamos la economía, la sociedad, nuestro vínculo con el ambiente y con la naturaleza. Entonces, primero, no tienen la culpa de todo. Segundo, los necesitamos, porque esta idea de que, bueno, llegan los jóvenes a tomar las decisiones. Yo no sé si quiero ser hoy ministro de Ambiente de mi país o presidente de mi país. Tengo 23 años, tengo una vida por aprender. Entonces, yo no puedo estar tomando decisiones solo o diciendo, che, las soluciones vienen por acá. Porque, primero, no las tengo y, segundo, tampoco tengo toda la experiencia que sí tienen esas generaciones. Entonces, me parece que lo que se viene o lo que se tiene que venir es la experiencia de las generaciones anteriores con las ganas de pensar nuevas soluciones a los problemas actuales de los jóvenes. Hay que combinar los dos, hay que hacer un trabajo intergeneracional. No es uno lo otro. Lo que sí estamos viendo es que faltan un montón de jóvenes y falta... Porque no es una cuestión de edad tampoco, ¿no? Digo, la capacidad o la voluntad transformadora no es una característica única de la juventud y tampoco es una condición necesaria, porque hay muchos jóvenes conservadores. Hay muchos jóvenes que no quieren el cambio. Incluso... Porque no lo ven tan necesario. Total. Yo vengo de Argentina, donde una pequeña parte de los jóvenes ahora están con un discurso negacionista del cambio climático. Y también son jóvenes, pero son conservadores. Y tengo gente mucho más grande, de 70, 80 años, que tiene una capacidad mucho más transformadora y una idea mucho más... Sí, disruptiva de lo que hay que hacer que ese joven. Entonces, no es una cuestión de edad, es una cuestión también de espíritu, de querer cambiar la realidad para que todos podamos vivir mejor. Y creo que va un poco por ahí la mano de cómo tenemos que vincularnos a las generaciones. Fede, muchísimas gracias. Te agradezco un montón nuevamente y a ustedes por acompañarnos aquí en el set del pabellón CAF en la COP28 desde Dubái. Muchas gracias.